¡Hola gente! Bienvenido, estoy aquí con... ¡Revancha de Orteña! Oye Diego, se acaban de bajar del escenario, mándale un saludo ahí a tus fanáticas. Claro que sí, a toda la gente que nos ve aquí a través de Momofix Studio, a toda la gente de Zamora Entertainment, les mandamos saluditos. De acá desde Maple, por aquí del Outreach Arena, les mandamos saluditos, Revancha Norteña. Es esta hora sí que promocionando su música, ¿no? Pues sí, aquí andamos echándole ganas, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en esta bonita noche, en este bonito evento. Gracias por apoyar las canciones de sus amigos de Revancha Norteña, muchas gracias a la gente de Zamora Entertainment por invitarnos. Ahí quitamos al cine, compadre. Eso es todo, Momofix Studio para Zamora Entertainment desde Minneapolis, Minnesota con... ¡Revancha Norteña! Te va a doler cuando caiga esa venda que te cega, te va a doler cuando mires... Y aquí estoy con Noel Torres, viejo, te acabas de bajar del escenario, ¿cómo ves a la gente? No, pues muy contento, agradecido con toda la gente que se dio cita, nos siguieron el rollo machino, así que muy contento con toda la raza de aquí de Minneapolis a sus alrededores. Oye viejo, tú siempre muy abierto con tu gente, muy abierto con tus fanáticas, es lo que te caracteriza estar en contacto con el público. Pues sí, tratamos, tratamos de estar en contacto ahí a través de las redes sociales, cuando estamos en los eventos, siempre que nos permiten la foto, pues la hacemos con todo el gusto del mundo, ¿no? Porque nos debemos a los fans. Oye viejo, ¿y qué cosas nuevas acá Noel Torres tiene para su público? Tenemos un nuevo disco que se aproxima, se titula Marcha sin Pleno, tenemos un sencillo nuevo titulado No hacer cuando tú quieras. El video del tema también ya está disponible a través de mi canal de Bebo, y tuvieron muchísimas sorpresas por ahí. Bueno, pues vándanos un saludo a todas tus fanáticas, ¿no? Ya para despedirnos. Creo que sí saludo a toda la raza que apoya la carrera de un servidor Noel Torres, gracias por todo el apoyo como siempre. Vamos a estudios para Zamora Entertainment, el canal más visto en Minnesota. Puro Zamora Entertainment, vámonos Recio. Estoy aquí con los Huracanes del Norte, ya bajándose del escenario. Efectivamente, un saludo querido a todos mis amigos, y gracias por el apoyo a Huracanes del Norte ya por tantos años. Bien contentos de estar aquí este día, y gracias a toda la gente que siempre nos van siguiendo en todos lados. ¡Puro un par arriba! Oye Rocky, cuando llegamos seguimos con la patineta viejo, ¿no tuvo la patineteada? No hombre, pues nos traemos cualquier cosa para divertirnos, pues pasamos el rato, hombre. Ahí son unas horas que nos pasamos en el camión, y se baja uno a relajarse un ratito con una patineta, con una bicicleta, con lo que sea. Con una chica, con una chica. No, con una chica, está muy chica. Saludos a todos mis amigos, Huracanes del Norte. Puro por arriba. En el estado. En el estado de Saint Paul. Vamos a estudios desde Minnesota con... Los Huracanes del Norte. Puro por donde estoy adorando... Qué suerte me cargo yo... Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer